Vamos a continuar jugando Red Dead Online, en este caso vamos a hacer una partida del más buscado Que bueno, la verdad es un modo de juego que me gusta bastante Y se supone que ya nerfearon lo que es el rifle barnit Así que ya no veremos tanta gente utilizándolo, ¿no? Que bueno, el que es bueno es bueno, ¿no? Que el barnit la verdad sí les ayudaba bastante por lo que les había comentado de la retícula Mientras más pequeña sea la retícula, es más sencillo matar a tu enemigo Iba a decir compañero, pero obviamente si lo matas no es tu compañero, ¿no? Estamos en Valentine A ver, a ver, a ver, a ver... Posiblemente sea el último, soy malísimo Calma Vamos por el nivel 3 Ah, ya vi dónde está Cuidado atrás Cambiamos de arma No sé cómo no lo maté Venga, estamos acá Corre, corre, tiro al blanco Tranquilidad Buena Lo que me enoja es cuando se te pone la pantalla de otro color Pero si es por sí, se me complica un poco ese apuntar bien Y ahora estos ¿Ya lo vieron dónde está? Acá teníamos uno, me acuerdo Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Adiós a mi sombrero Cabeza es muerte Para mí No, pues ya no tenía Buena, buena, buena Buena, buena Ahora ya no tengo mi sombrero Que me protegía Dos puntos más Que no me den la cabeza Que no me den la cabeza Calma Escopeta Seguro que fue escopeta Pude haber cambiado el arma Pero no Vamos por acá Recarga 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 ¿Cómo no lo maté? Está un escopitajo de muerte Venga Es aquí Obviamente no va a ser mía Ya Rápido, rápido, rápido Serpentáctis ¿Cómo no lo maté? En serio Escopeta contra rifle A ver Dónde estamos Sig-sac-sig-sac-sig-sac-sig-sac-sig-sac Con calma. Vamos a correr el D6. Uy, se escondió. ¿Dónde están los demás jugadores? ¿Dónde? Ay, 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 ay scores! ¿Cómo no lo maté? 45 para haberme matado Vamos a tratar de ir por él Cuando queda un minuto y medio Joder No sé ni cómo lo maté Fue pura suerte Serpent Tactics Quítate de aquí Quítate de aquí Uy, lo hubiera matado Hubiera ganado Pero bueno, lástima Casi no me ensucié 11 bajas Valor 7 O sea, son las veces que Me mataron Pues nada mal Nos ganó señor bigotes Y pues nada chicos Espero les haya gustado el video Y hasta ahí la dejamos Suerte